Acerca tu Apple Watch prendido a tu iPhone para que lo reconozca e inicie la configuración. Presiona continuar, después presiona para mí. Vas a alinear el recuadro a la imagen que aparece en el reloj para que inicie la sincronización. Presiona configurar Apple Watch y escoge la muñeca en la que te lo vas a poner. Para confirmar presiona continuar. Espera un momento a que se conecte bien el reloj con tu iPhone. En los términos y condiciones presiona acepto abajo a la derecha. Espera a que inicie sesión con el reloj. ¡Suscríbete al canal! Activa el seguimiento de ruta. Presiona Usar Siri. Ahora presiona OK. Escoge el tamaño de la letra deslizando de lado a lado y viéndolo en el reloj al mismo tiempo. Después presiona continuar. Crea un código de seguridad y repítelo para confirmar. Para que cada vez que salga una actualización tu Apple Watch te lo notifique. Presiona continuar y espera un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Apple Pay presiona agregar después. Presiona continuar dos veces para recibir notificaciones de frecuencia cardíaca y autorizar el uso de emergencia SOS. Ahora dale a seleccionar más tarde. Escoge cómo quieres ver las aplicaciones en lista o cuadrícula y presiona continuar. Mientras termina de configurarse puedes ver tips, consejos y manuales simples para usar tu reloj. Se reiniciará el reloj para los toques finales. Este paso suele tardar entre 10 a 15 minutos. Por eso adelanté un poco este proceso con ayuda de la edición. Así que no te desesperes, es normal que tarde un poco. Toma en cuenta que este es un Apple Watch Series 3. Puede ser que los nuevos tarden menos gracias a sus procesadores superiores. Y listo, ahora ya el reloj está sincronizado con tu iPhone. Precian OK. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!